Hola, mi queridísimo Scorpio, bienvenido, bienvenido. Te invito para que revisemos cómo va el fluir de tu energía, la energía de tu persona de interés y, por supuesto, los mensajes angelicales. Y vamos ahora a comenzar con el mensaje de los ángeles que tienen para ti. Mira, Scorpio, qué lindo. Dice, soy el ángel de las familias. Un cambio beneficioso o una incorporación se producirá en tu círculo familiar, así que la llegada a un nuevo ser, a tu familia o también para algunos, alguien que estaba distanciado, que estaba lejos, pues regresa nuevamente de saludo a la familia. Y vamos ahora con tu energía. Te recuerdo, Scorpio, que esta es una lectura general, no aplica para alguien especial, así que puede coincidir total o parcialmente. Y si no coincide, simplemente lo dejas pasar, ya será en otra oportunidad. Lo dejas fluir para que lo tome otra persona. Vamos con tu energía, ¿qué nos dice tu energía en este momento? Mira, momentos de reconciliación, de amor contigo mismo, la preparación para la llegada de ese nuevo ser que puede que ya esté en camino o esté próximo a gestarse, a llegar. Acá está hablando mucho de esa conexión con la creación, ¿sí? Que la creación tiene que ver con tus proyectos o también un proyecto de traer un nuevo ser a este mundo. El amor se afianza definitivamente. Acá tenemos esta frecuencia de amor, de esa energía. Aquí nos muestra un hombre, no necesariamente tiene que ser un hombre. Es una energía que estás muy ahorita como muy compenetrado, compenetrada con el amor, con el amor propio, el amor a recibir y el amor que tú quieres dar y también en el pensamiento. También estás con esa idea, ¿sí?, de la llegada de un nuevo ser a tu vida que estás anhelando, ya estás esperando dentro de esto. También digamos que tú estás planeando en ese momento muchas cosas en relación a tu vida sentimental y familiar y esto te va a llevar a un nuevo ciclo con tu persona actual o una nueva persona, a un nuevo ciclo que va a llegar un cambio. O sea, esta persona va a traer nuevos cambios a tu vida. Una persona que tiene mucho amor para darte. ¿Y por qué tiene mucho amor para darte? Porque tú también has cultivado el amor propio. Podríamos estar hablando que esta persona pueda ser de signo Aries, en mi bien en este momento a la mente. Y aquí tú también tienes como esa energía de lidar y recibir amor, de sentirte amado, amado. Una energía muy sensible, Scorpio. Estás despertando mucho la sensibilidad. Y vamos ahora con la energía de tu persona de interés en relación a ti. Mira, acá tenemos esta energía de esta persona. No tiene que ser un hombre, ya sabes que hablamos de energía. Es una persona que viene a hacerte propuestas claras, firmes, sensatas, concretas. Quiere ser totalmente transparente contigo y mira que es alguien que viene como por destino, como que la vida te lo pone. O ya lo tienes ahí, ya está y vienen a marcar como una nueva etapa en sus vidas. En sus vidas los veo muy juntos, muy unidos. Vamos a mirar qué dicen los angelitos del amor para ti en relación a esta persona. Bueno, en este momento nos habla acá de que está ocupada en relación a temas familiares. También te invita a que tú te pongas más en marcha, como más atento a esos temas familiares. También te habla de que hay muchas cosas de tu pasado en relación a tus padres que hay que perdonar, que hay que sanar. Como para que también empiecen a fluir todas estas proyecciones que se ven aquí a nivel sentimental para ti. Vamos ahora con el mensaje de nuestro tarot que nos dice de tu energía en relación al amor para ti. Escorpio, cuéntame de dónde me estás visitando. Cuéntame si es la primera vez que estás acá. Vamos acá con la energía de Escorpio. Escorpio, sol, luna, ascendente o venus que nos dice en el amor para Escorpio, sol, luna, ascendente o venus en el amor. Vamos acá. Bueno, mira, te había hablado. Mira qué cartas tan hermosas en esta lectura. En la base de la baraja tenemos la energía del sol. Ya aquí nos está hablando de mucho positivismo, de cambio, de prosperidad, de armonía, de tu brillo. De esas cosas nuevas que están naciendo en tu vida y que podríamos aquí nos está hablando de esa llegada, de ese anhelo como de hijos, de bebés, de tener esos hijos, esos bebés que tú has planeado mucho, has tenido controversias mentales, hasta te has enfrentado. Puede ser a tu pareja o a personas a tu alrededor porque te dicen no, no es el momento. No, el momento lo define la divinidad y tú, cuando tú quieras, porque es cuando te nace del corazón. Sí, veo ese florecimiento, la llegada. Te hablaba de que esta persona llega como por destino a cambiar un rumbo en tu vida. Y mira, tenemos la frecuencia 6 y 4, 10. La rueda de la fortuna tiene la energía vibracional del número 10. Un cambio totalmente que vas a vivir en tu relación sentimental. Aquí tú estás mucho como mirando tu pasado, estás con esa posición, digamos, no de orgullo, pero sí de satisfacción de sentirte lo que eres, lo que quieres. Y viene algo nuevo, esa propuesta nueva, diferente, ¿sí? Es totalmente nuevo, o sea, es como lanzarte algo ya con una experiencia, algo nuevo, diferente. De pronto sí se trata de que esta persona que puedan hablar de tener hijos en común, de que puedan hacerse allí muchas cosas nuevas, diferentes. Estás cerrando un ciclo para dar inicio a otro que tú has contemplado desde hace mucho tiempo. Tú estás mirando ese inicio desde hace mucho tiempo, desde hace tiempo lo quieres contemplar. Y veo muy marcado que es eso como formar una familia, querer tener un hijo o una relación que realmente te llene. Veo acá que esta persona puede ser, esa persona que llega a marcar como ese antes y después en tu vida, podría ser un signo Tauro, Leo, Escorpio y Gémenis. Leo muy marcado, muy marcado acá. Me encanta la energía de esta, de la base de la baraja, porque marca un renacer, un relucir, un despertar, una nueva energía de creación. Veo que esta persona también puede ser alguien de tu pasado, pero como de la niñez, de la adolescencia, en donde pues no tuvieron nada, pero pues ahorita como que vuelven y se reencuentran. Veo también para muchos esa posibilidad. Vamos a pedir claridad acerca de este rey de bastos para Escorpio. Vamos a pedir claridad acerca de esta rueda de la fortuna. Y para lo, mira, definitivamente, mira, tú aquí estás mirando muchas cosas en tu pasado, muchas cosas que tú miras en tu pasado, de traiciones, pérdidas, desengaños, de alguien que no fue lo suficientemente claro contigo, pero ya, llega alguien nuevo, llega alguien diferente, totalmente diferente. Ya te mencionaba qué signos posiblemente era, a ofrecerte algo nuevo, a lanzarte a eso que tú has querido y has soñado desde hace mucho tiempo. La divinidad extiende esa mano y viene con mucha energía a propiciar esos cambios. Vienen cambios de destino para ti. Y todo esto es muy positivo. Recuerda, la vida es una rueda, una ruleta. Estás arriba, estás abajo. Ya llegó el momento de que decidiste olvidarte del pasado. Ves estas nuevas oportunidades en tu vida y dices, sí, yo, pero yo, ¿qué estaba haciendo? Pensando concentrada en esas pérdidas, en esos desamores, en esas decepciones. Ahora llegó el momento de arrancar porque mira la propuesta que hay de celebración. Hay celebración, puede haber una unión, una celebración, porque no matrimonial, de unión, de irse a vivir juntos, de conformar esa familia. Podríamos estar hablando, miremos más acerca de la energía de esta persona. Veo acá que es alguien que le gusta, que no le gusta estar solo ni sola, es alguien que le gusta compartir con sus amigos. Pero más que amigos, le gusta tener a alguien que siempre tener de la mano, del brazo con él. Como ir a todas partes, no es que sea posesivo, sino que quiere compartir su vida con otra persona. En serio, ya no quiere divagar, divagar tanto en este sentido. Vamos a mirar más acerca de la energía de esta persona. ¿Qué más nos dice acerca de la energía de esta persona? Mira, es una persona que en este momento cuenta con autoestima, una valoración. Mira su pasado, tiene sus logros, tiene sus triunfos. Están allí detrás de él, de ella, respaldándolo. O sea, que es una persona que viene a ofrecer de lo que ya ha vivido, de las experiencias positivas y de su realización. Así que veo esto muy positivo, porque ya sabe qué tiene y ya sabe qué tiene para ofrecerte. Que eso es muy importante. Vamos ahora, vamos a mirar más acerca de estas intenciones de esta persona. Mira la carta que nos salió. Las intenciones son de compartir definitivamente y digamos que tiene bajo su A sobre la manga, decirte, proponerte un matrimonio, algo digamos más estable, más concreto, con papeles, con documentos. Más allá de irse a vivir juntos y quiere como dejar esa firma y ese sello. Lo que te decía ahorita, el tarot es alguien que ya quiere compartir con alguien y visualiza que ya sea para siempre. Eso es lo que visualiza en este momento. Vamos ahora con un mensaje adicional para ti. ¿Qué mensaje te trae el Los Ángeles? Adicional, me encanta, me gusta mucho esa lectura. Mira, tenemos sí. Sí cree, la abundancia está para ti. No hay razón para preocuparse. Sí cree, la abundancia llega para ti. No hay razón para preocuparte. Escorpio, mira qué cartas más lindas. Contémplalas, contémplalas. Me encanta la energía que tiene esta lectura para ti. Y vamos ahora con el mensaje de los cristales y ángeles para ti. Vamos a sacar la carta número 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tenemos el topacio. La cura del perdón y dice así. Dice, ya es hora de soltar esa ira reprimida que está bloqueando tu salud y tu felicidad. Esos recuerdos del pasado, de las personas que te dieron. Adiós a eso. Puedes armonizarte con topacio. Te deseo muchísimo éxito y nos vemos en tu próxima lectura, Escorpio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!